Esta palomita se metió adentro del restaurante de aquí, donde acá era una paliñita y anda comiéndose las mirajitas del grado. ¿Cómo se sienten ahora que ya nos vamos? Aquí un poco con este niño se llena porque miren quién me va a mirar. Ahorita me ha preparado porque me ha parido. Bueno, es que miren, hay que comer porque si no, ya no comemos. Allá en San Salvador, solo frijoles con queso. No pasábamos de lo mismo. Ahora, aquí está la ley de frijoles del Salvador. Ah la puta, ¿quiere poner por pepetas? Ella no come frijoles. Yo sí, solo frijoles con queso, sin unos huevos, pero cuando ponen la gallina, media vez no tocan nada. Así es que, bueno, así nos toca, verdad? Pero ahorita van bien frijoles. Sí. Ahorita ya agarramos pasto para dentro de una semana. Hasta con dolor de estómago, pero bueno, hemos disfrutado. En el de Cámero. Una toma para acá, en el de Cámero. Qué bonito, miren, qué es lo que hay que hacer, qué tal, eh? Para que venga la gente, no le hagan a mi padre, a disfrutar de sus bellas playas. La piscina de agua salada, la piscina de agua salada. El tobogán. El tobogán, no lo pudimos hacer, el tobogán, todo, ¿verdad? Gracias, gracias, muy amable. Gracias. Un saludo para la cámara, este, YouTube. Hola, soy aquí, aquí en este camero. Gracias. Gracias, gracias. Pues nos vamos, favorita. ¿Qué le cuesta la macarilla? ¿Qué le cuesta la macarilla? ¿Qué le cuesta la macarilla? ¿Qué le cuesta la macarilla por acá? Ya prácticamente se entregaron las llaves para salir. Ya nos toca salir a las 3, a la 1, se entrega las llaves. A las 3, podemos tener que estar aquí disfrutando de las instalaciones hasta las 3 de la tarde. Nosotros, ahorita, solo estamos esperando que se nos pase la comida para poder salir. Continúa la emoción, la adrenalina. Acá en el de Cameroon. Acá en el de Cameroon. Sigue las piscinas con mucha gente. Mucha gente está entrando, mucha gente ya está saliendo. Vamos a que les quiten el brazalete para que no tengamos problemas. Continúa la trayectoria. Acá hay gente que va llegando y hay gente que va de camino. Nosotros ya vamos saliendo porque venimos el día de ayer, ¿verdad? Entonces, ya disfrutamos. Ahí me disculpan si no puedo hablar mucho, pero es que voy muy lleno. Ya voy muy topado del gran almuerzo que me he clavado. Pero, este es el restaurante. Mira. Restaurante de lujo. Donde la comida es gratis. ¿Por qué? Porque ya la cancelaste al pagar tu boleto por la entrada. ¿Verdad? Entonces, va todo incluido. Solo que tienes que tener un permiso. El cual tienes que, ¿verdad? Registrarte, hacer las vueltas en el momento. Para poder obtener tu desayuno, almuerzo, cena. ¿Qué sé yo? Bueno, lo importante es que todo el mundo la pasa bien en este lugar. Aquí hay bastante gente que ya está. Ya está preparándose. Unos para entrar y otros para salir. ¿Verdad? Como dijo la niña Trini. ¿Cómo dijo? Chica. ¿Cómo dijo la niña Trini? ¿De qué? A la niña. A la mierda, pastor. Es que la fiesta se acabó. Eso. Bueno, vamos al lugar donde van a quitarnos el brazalete. En este momento estamos preparándonos para que el brazalete, ¿verdad? Se ha quitado del brazo. Como les repito, hay gente que va entrando. Ahorita estamos llenos. Y hay gente que va saliendo. Estamos en el de Cámero. Una estancia por acá. Súper, súper emocional. Qué bueno, qué bueno haber compartido con ustedes. Nos vemos en el video. En el próximo. Dale like. Suscríbete. Salud. ¡Gracias! ¡Gracias!